Este 29 y 30 de septiembre, el distrito de Ayaví se prepara para su tradicional fiesta patronal, homenaje al Santísimo Niño Jesús de Ayaví. Mayor Domo José Antonio Repemoso, esposa Cati Buleje, el hijo, Hugo Arteaga Yauricasa y esposa Lourdes Belgar Enciso. Cada Mayor Domo con sus bandas orquestas. Gran Víspera, este 29 de septiembre, vuelo de banda. Banda Orquesta, Juventud San Felipe de Santiago de Chocorvos, con su cantora Julie Gutiérrez. Frente a frente, a la poderosa banda orquesta, Juventud San Juan de Santiago de Chocorvos. Hermano Chukihuaccha con su banda, Selecciona Yavina. Y el Devoto con su banda, Alcohol y Sabor de Berson Calle. Y para el día central. 30 de septiembre, espectacular tarde taureña. Gracias a los mayordomos que llegan con sus toros y toreros profesionales. Rayan Quiñones, Miguel Durán y el Juan Chaquito. Bravísimos toros de la ganadería Coresca. Sigue la fiesta con las mejores bandas orquestas. Juventud San Juan, Juventud San Felipe, Animación, María Isabel Cabrera. Te esperamos este 29 y 30 de septiembre, en el distrito de Ayaví. Para celebrar la fiesta en honor, al santísimo patrón niño Jesús de Ayaví. Dos fuentes. ¡Claro en los círculos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video